En los últimos días, el régimen, dado el desconocimiento no solamente del pueblo venezolano hacia el régimen y de su legitimidad, sino también de la comunidad internacional, fundamentalmente Japón, la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, el Grupo de Lima, la OEA, que desconocen al régimen como interlocutor de la nación, ha instrumentado una política en la que hablan ahora de negociación, nombrando policastros de utilería para materializar el tema. Hablan de regionales, hablan de Estado comunal, hablan de centralismo metropolitano para quitarle la autonomía a las alcaldías que no han podido ganar nunca, ni siquiera en el mejor de los momentos de Chávez, Chacao, El Atillo, cosas por el estilo, con el ánimo justamente de extorsionar y para ello entonces amenazan con constituir el poder comunal para deshacerse la institucionalidad, la existente desde el punto de vista teórico de alcaldías, consejos legislativos, regionales, gobernaciones, etc. Señores, el Estado está desmantelado y desinstitucionalizado. Esa amenaza es una amenaza de utilería, es una amenaza como la de amarrar perros con longanizas. Es inútil este tipo de amenazas y a nosotros como factores democráticos y de oposición nos corresponde organizar, desafiar y agitar. Desconocimiento del régimen, sí. Reconocimiento de él, no. Y toda acción de la oposición tiene que conducirnos a un acto de rebelión para desalojarlos del poder. Reconocimiento de él, no.